Es preocupante el balance de personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito en lo corrido del año. Los siniestros se registran en un mayor porcentaje en motocicletas. Hasta la fecha tenemos 26 personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito y se mantiene la tendencia que el 60% corresponden a personas que iban conduciendo una moto como acompañantes de una motocicleta o peatones que fueron atropellados por este tipo de vehículos. Debo hacer la claridad que no digo que ellos sean los responsables de todos los accidentes. En la mayoría sí, son responsables. No podemos dejar que esta tendencia creciente nos genere problemas en el sistema general de salud. Así las cosas se deben fortalecer todos los procesos de seguridad y responsabilidad vial. Cuando nosotros estamos sujetos a la conducta de una persona, a ver cómo él manipula o conduce una máquina, porque es una máquina, llámese bicicleta, llámese motocicleta o carros, son máquinas que están y obedecen a lo que el conductor le imprima, las velocidades, los giros. Y si no hay la responsabilidad del conductor, pues vamos a tener inconvenientes en la movilidad. Uno de los factores de la problemática es que el nivel del parque automotor en comparación con las vías de la ciudad definitivamente no coinciden, afirmó el secretario de Tránsito. Cuenta con alrededor de 170 mil vehículos, de los cuales en su mayoría son motocicletas. En la exposición se hablaba de 120 mil vehículos registrados solo en la Secretaría de Tránsito Municipal. Y si sumamos los otros vehículos que están circulando en nuestra ciudad, las motocicletas están por el orden de los 160 mil vehículos en nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.